O sea, literalmente podrían poner esto en vez de ajonjolí y podría pensar que me están dando ajonjolí. Explora el mundo, siente la tierra, vivas tu vida, es hora de ahora, ahora, ahora. Les platico rápido, nos estamos queriendo mover a Huatulco. Para eso desde Mazunte tuvimos que tomar un colectivo que nos dejara en un lugar que se llama Pochutla, bueno, en el cruce de Pochutla. Y de ahí del cruce de Pochutla, justo ahí donde nos dejó, pasa la que nos lleva a Huatulco. Solo que tenemos que esperarla porque acaba de pasar una llena y pues nosotros con nuestras cosas no cabíamos. Den la parada. Muy interesante esta parada. No terminamos tomando uno de los transportes públicos porque una persona nos dio aventón, súper amable. Porque era una van y pues yo le hice la parada para preguntarle y resultó que nos dio ride. Nos dio ride. Una travesía llegar porque es cansado, siempre termino a su lado. Pero ya llegamos. Vamos y vimos ese aparato ahí. Dijimos, oh Dios santo. Dios escuchó nuestras plegarias. Quiero tocarlo. La verdad es que sí hace un paro, o sea, sí hace mucha diferencia el calor en las noches, siento sobre todo. Como el poder dormir o no poder dormir por el calor, sí es lo que tienen que pensar. Nos vinimos al centro a pasear un rato y a hacer scouting. Tenemos que tomar tours para conocer algunos de los lugares importantes aquí. Entonces, resulta que llegamos a la hora de la comida, no había nadie. Dos. Dani está brillando porque se le está acumulando mucha grasa en la cara y tal vez tenemos que ir al hospital. Tres. Encontramos una iglesia, creo que yo nunca había, no he visto que las iglesias de playa sean así. Pero está abierta, o sea, solamente es el techo y en vez de paredes son rejas, entonces obviamente así se... Sí, está muy bonita. Venimos a la bahía Chagüe, considerada una de las bahías o playas más limpias de Huatulco, si no es que la más limpia, incluso a nivel nacional y a nivel internacional, porque tiene una certificación que se llama Blue Flag. Entrando, de hecho, hay una parte que tiene para que te lleves tu cenicero hecho de latas. Está súper bien y está muy... bueno, ahorita está muy solita, está muy tranquila, está entre verde. Está padre. Queríamos conocerla, así que aquí estamos. Venos aquí. Y para que sepan, no hay sombrillas porque eso es parte de la contaminación. No hay palapas. No hay palapas, solo hay algunos clubs de playa atrás, caros obviamente. Y miren, nosotros estamos justo abajo de la cosa del salvavidas. Dijimos, ¿nos prestas tantita sombra? Sí, claro, vente aquí. Muy amablemente nos dejó estar aquí abajo. La arena a Dani yo le decía que es como ajonjolí. Parece ajonjolí. Vamos a ver si sabe ajonjolí. Sabe a sal, ¿no? No sabe a nada. Pero tiene sal. Podría ser ajonjolí. O sea, literalmente podrían poner esto en vez de ajonjolí y podría pensar que me están dando ajonjolí. Ahora vamos a recorrer algunos de los miradores de Huatulco para ver diferentes bahías y pues para ver qué tanta vista hermosa tiene para ofrecernos este lugar. Estamos en un mirador de punta Santa Cruz. Está súper bonito. Obviamente este mirador da a la bahía de Santa Cruz que guarda una historia muy particular. La verdad estoy impresionado porque la mirador, o sea, cómo se ve en la tarde, en el atardecer, es único, único. Estamos en otro mirador y este mirador es el mirador Chahue que da obviamente hacia la bahía Chahue y nos estaban contando que esta zona todo el tiempo es verde, todo el tiempo. Que puedes ver atrás todo seco en algunas épocas y esto todo verde. La siguiente parada fue el mirador de Tangolunda. Aquí está el letrero de Huatulco que por cierto, como dato curioso, tiene un punto donde la foto sale mejor. Si te paras en esta carita, perfectamente sale la foto con el letrero de Huatulco y la bahía. Ahora estamos en el mirador de El Faro, que es justo como la línea que divide al Parque Nacional Huatulco, que es una zona protegida y virgen, de toda la parte como de puertos. La vista está... A veces, desde este punto y cuando la marea está como se debe, bueno, está fuerte, aquí se alcanza a ver una como explosión de agua hacia arriba. Y esto se da porque justo abajo en el mar hay una cueva a nivel de mar, entonces entra el agua y sube. Ahorita no lo estamos pudiendo ver porque no está tan fuerte el mar, pero si te tocan en las condiciones como adecuadas, puedes ver agua de aquí. Vean este acantilado. Aparte que es impresionante ver el tamaño de la roca. Es hermoso. De los miradores, desde mi punto de vista, este es el mejor, sobre todo si vienen para ver el atardecer. Como dijo Dani, estamos en El Del Faro y son más o menos cuarto para las seis. Nos está tocando justamente como el sol se está empezando a ir. Y la verdad es una vista asombrosa. Déjenlo al final o vénganse en el atardecer. ¡Suscríbete al final o vénganse en el atardecer.